Aficia Danilo Marcón, negocios inmobiliarios. Allí en esa provincia cuyana y estamos en comunicación de videollamada, Elsa, con Ana Paula Gremoliche. Ella es periodista del diario Warpe que muy gentilmente nos está escuchando. Hola Ana Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos desde la provincia del Chaco. Elsa y Marco, ¿cómo va? Muy buenas tardes Elsa, Marco y muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno Ana Paula, ¿cómo se va viviendo toda esta semana tan particular para la provincia de San Juan? Después de lo que fue este anuncio o este fallo de la Corte Suprema. La nueva fecha, ahora que se va a votar el próximo 2 de julio. ¿Cómo está el panorama ahí? Mirá, fueron semanas de mucho desconcierto desde que se suspendieron las elecciones. La verdad que estábamos todos muy seguros de que ya iban a ser los comicios. Más allá del pensamiento que podría tener alguno sobre la candidatura de Uñac, si fuese o no legítima. Pero ya todos creíamos que iba a haber comicios, entonces hubo mucho desconcierto. Y la verdad que queríamos tener fecha para elegir a nuestro gobernador y vice. Ahora ya con la fecha de los comicios confirmada, que va a ser el próximo domingo 2 de julio. Lo que nos resta saber es a quién va a elegir el gobernador Sergio Uñac como líder y como jefe del partido judicialista. Como su sustituto. Ajá. Para declarar... Perdón, ¿y hay ya nombres en danza de quién podría ser? Sí, justamente eso les iba a comentar. Esta mañana el Tribunal Electoral confirmó que no puede ser Cristian Andino el candidato a vicegobernador. Porque hay un artículo en el Código Electoral, el artículo 180, que es sobre la vacancia, que habla de sustitución y no corrimiento. Es decir que Cristian Andino queda en su puesto como está, como candidato a vicegobernador. Y solamente se podría sustituir la categoría, perdón, el cargo o el candidato que fue inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces el nombre que más suena, la verdad, es el hermano del gobernador Sergio Uñac, Rubén Uñac, que es actual senador nacional. Ah, perfecto. O sea que estaría justamente surgiendo una nueva figura más allá de lo que es el gabinete actual, digamos. En este caso, bueno, el actual senador que es el propio hermano del gobernador. ¿Es así? Sí, es así. Rubén Uñac fue vicegobernador antes de Sergio Uñac, fue vicegobernador con José Luis Gioja de 2007-2011. Siempre, la verdad, hay que decirlo esto, que ha tenido un perfil muchísimo más bajo que el gobernador desde siempre, digamos. Entonces estaría surgiendo una nueva figura y sobre todo hay que destacar que es una buena estrategia comunicacionalmente hablando, ¿no? Ya San Juan está empapelada con las propagandas de Uñac, que es una U y el palito de la N arriba y sobre todo una estrategia legal. Porque hay que decir esto, hay un gris, hay un gris legalmente hablando porque no se sabe si pueden ser candidatos los candidatos, vale la redundancia, del 14 de mayo. Entonces, este hombre, Rubén Uñac, no participó de las elecciones del 14 de mayo. Entonces, no habría ninguna chance de que la oposición pueda impugnar su candidatura. Y el candidato a vicegobernador va a ser el mismo que iba a acompañar a Sergio Uñac. Exactamente, va a ser Cristina Andrés. ¿Y cuál es el plazo para la presentación o la oficialización de ese elegido, digamos, para candidato a gobernador? El plazo es el martes 6 de junio. Son cuatro días desde la notificación de la inhabilitación. Claro. Como estrategia ahora es una muy buena estrategia, teniendo en cuenta que, claro, uno va a entrar en la provincia de San Juan a un cuarto oscuro y igualmente en la boleta va a leer el nombre o el apellido Uñac. Sí, sí, sí. O sea, la fórmula, pero también va a estar en la cara de Uñac. Entonces, obviamente que es una estrategia muy grande que el lado va a ir a votar y va a decir, bueno, está Uñac, digamos, están los dos Uñac. Claro. Exactamente. Y ya, bueno, las elecciones del 12 de mayo ya se realizaron, digamos, con el resto de las elecciones del legislativo, ¿no? Eso ya está concluido. Así que únicamente el 2 de julio es para gobernador y vicegobernador, que fue la fórmula que había estado cuestionada por la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Ya hemos elegido intendentes, diputados proporcionales, diputados provinciales y concejales. Otra cosa a destacar de esas elecciones fue que Uñac ganó 14 de 19 departamentos. Así que cambiaría mucho la provincia, por ejemplo, si gana una fórmula que no sea la de Vamos San Juan, la del Uñacismo. Claro. Porque hay 14 departamentos que son gobernados por el Uñacismo. Entonces, ¿cómo se garantiza la gobernabilidad y la paz que tienes que haber para gobernar una provincia si no tenés a la mayoría de los departamentos a tu favor? Claro. Entonces, bueno, me parece, a mí parecer, como una opinión personal, fue un error, la verdad, llevar adelante las elecciones, aunque no sea con gobernador y vice, porque se estructura el gobierno sin tener la cabeza que son los gobernadores y vice de la provincia. Claro. Ana Paula, ¿y cómo ves el ánimo de la gente para ir a votar el próximo 2 de julio? ¿Ya está un poco cansada después de lo que fue el 12 de mayo? ¿O está con expectativas? Dice, bueno, es lo principal, las categorías 1 y 2 que vamos a ir a votar y van a volcarse masivamente o con un buen porcentaje a las urnas. ¿Cómo lo ves? Mirá, es muy pronto. La verdad es que nosotros, al ver, nos hemos enterado a la última hora por fuentes extraoficiales que nos fue el Tribunal Electoral que iba a ser el 2 de julio. Pero yo creo que la gente está muy intrigada de qué va a pasar, sobre todo con la categoría, porque hubo bastantes batacazos a nivel departamental donde perdió el oficialismo. Entonces, está todo muy dividido. La verdad que, como otras elecciones, yo te podría decir, no sé, en el 2019 era cantado que ganaba Uñac, era cantado que ganaba el peronismo con San Juan. Y hoy te podría decir, mira, no sé. Entonces, la gente, yo creo que está expectante, que quiere ya saber cuál es la fórmula que va a ganar. Sobre todo porque estamos como con esta situación desde hace muchos meses, desde que se eliminó las PASO, desde que se aprobó el CIPAD. Se está hablando todo el tiempo de esto y a la gente que no le gusta la política, no sé si está muy entusiasmada con que se continúe hablando. Y sobre todo porque ya se nos vienen las elecciones nacionales. Entonces, esto también es un condicionante para saber la fecha. Porque hay que decir que si no gana José Luis Gioja, si no gana Marcelo Rego, que son los otros candidatos, se quedan sin cargo a nivel nacional. Entonces, con esto, con las elecciones del 2 de julio, pueden presentarse a las candidaturas que vencen el 24 de julio. Sí, situación no querida, obviamente, pero así ha pasado y somete a todo el pueblo de San Juan a toda esta incertidumbre, ¿no? La verdad que bastante caótico el calendario. Bastante caótico, exactamente, para el sanjuanino. Bueno, te agradecemos mucho, Ana Paula. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dispensado y hablaremos después del 2 de julio, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Elsa y Marco. Estoy disponible para cuando necesiten charlar y ya cuando sabremos, o sepamos, mejor dicho, quien va a ser nuestro gobernador, nos vamos a estar comunicando para dar los pormenores de las elecciones. Exacto, el balance, el día después de las elecciones, como solemos decir. Gracias a vos, Ana Paula. Muchas gracias, Ana Paula. Chao, chao. Gracias. Muy bien. Ana Paula Grimolic, que pasaba periodista y colega, justamente así, de la provincia de San Juan. San Juan, luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de prohibir al actual gobernador Sergio Unia, que iba por una reelección a poder presentarse en las próximas elecciones. Y ya confirmando fecha para el próximo 2 de julio, Elsa, en donde van a votar solamente categoría 1 y 2, gobernador y vicegobernador. Y bueno, esperando quién va a ser el candidato oficialista, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, ¿vamos a cambiar completamente el tema? ¿Nos vamos al deporte? Exacto, nos vamos al deporte. Hugo Mieres, adelante. Auspicio Danilo Mercón. Negocios Inmobiliarios.